cientos de vehículos de carga pesada se encuentran varado en el puente internacional de desaguadero está totalmente bloqueado vamos a ver pasajes de este informe bien amigos y amigas muy buenos días a esta hora de la mañana nos encontramos justamente en la carretera binacional en el sector de Patani esta carretera que hace pues el pase internacional de transporte de carga pesada de los trailers como podemos observar no hay por lo menos no hay por lo menos pasada para ningún tipo de vehículo acá podemos apreciar dos hasta tres filas de trailers que se han filado con dirección al vecino país de plurinacional de bolivia que puesto que es una fila de dos hasta inclusive algunos lugares de tres trailers que no dejan ingresar ningún tipo de unidad vehicular menor acá podemos apreciar hay otra unidad vehicular de transporte pesado que está llegando para afilarse detrás de estos trailers estos trailers pues prácticamente han traspasado el puente internacional de carga pesada estamos hablando ya está en el territorio boliviano varios unidades hasta justamente hasta el control de cenaza en la parte baja de la ciudad binacional de desaguadero prácticamente han tomado de sorpresa esta 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 toma de esta vía o podríamos indicar también un tomado de asalto algo así no a estas horas de la mañana justamente del puente internacional de carga pesada se encuentra una uno de los piquetes una de las comunidades que es comunidad colpa con su piquete pero hay que ver pues no de qué manera van a lidiar este problema que han causado estos transportistas al parecer ya a capricho a capricho de los mismos transportistas estarían queriendo ingresar a la al estado plurinacional de bolivia hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de los mismos transportistas como también de parte de la aduana la zona nacional es había algún pronunciamiento del día viernes nosotros habíamos ya pasado por nuestras redes sociales sin embargo queremos entender de que hay algún tipo de diálogo algún tipo de conversación con los con los en este caso con los hermanos de la ciudad binacional de no ser así pues estaríamos entrando en ciertas discrepancias en ciertos intercambios de palabras no desconocemos por el momento por la primura del tiempo no podemos nosotros llegar hasta el puente porque si bien es el día de hoy tenemos unas reuniones que cumplir ni bien terminemos estas reuniones estaremos llegando hasta este punto hasta el lugar sobre todo esto es el panorama que se vive en la ciudad binacional y la carretera binacional es tomado por los transportistas de carga pesada han tomado prácticamente la carretera binacional con decirte que todo el puente todo el puente está lleno de los trailers no estos trailers están pues ya hasta la cenaza del lado boliviano han traspasado no en todo caso han tenido que levantar todo lo que es el mundículo tierra que había la tranquila no han abierto esto sucedió puesto que nuestros hermanos el día sábado y el día domingo han dado tregua no tregua en una flexibilidad para que se pueda abastecer la población de sabadero y a nivel del sur y estos transportista pues han aprovechado este descuido por parte de la población también queremos indicar que todos los trailers que nosotros presenciamos todos son de placa boliviana todos son de placa boliviana si vamos a contabilizar por lo menos aquí habrá pues unos 300 400 o mucho más no a ver si vamos a hablar unos si por lo menos unos 300 a 500 trailers que están haciendo fila para para pasar al otro lado desconocemos los motivos pero esto es el panorama que nosotros encontramos a esta hora de la mañana puente internacional amanece con trairlas de carga pesada panorama que se vive en el día de hoy señoras y señores nosotros estaremos volviendo en cualquier momento con otra similar transmisión o en todo caso vamos a buscar la información que lo que va a suceder el día de hoy porque de cierto hay que haber algún tipo de diálogo algún tipo de conversación justamente con la comunidad de coliana que está de turno en esta zona de en esta zona de piquete como es puente internacional por parte abajo seguramente verá algún tipo de diálogo algún tipo de conversación algo habrá entonces nosotros vamos a cortar esta transmisión volveremos en cualquier momento porque tenemos algunas cosas que cumplir también muchas gracias señoras y señores vamos a estar al tanto de esta información buenos días bien amigos y amigas muy buenos días a esta hora de la mañana nos encontramos justamente en la carretera bien nacional en el sector de pataña esta carretera que hace pues el pase internacional de transporte de carga pesada de los trailers como podemos observar muy por lo menos no hay por lo menos pasada para ningún tipo de vehículo acá podemos apreciar dos hasta tres filas de trailers que se han filado con dirección al vecino país de plurinacional de olivia que puesto que es una fila de dos hasta inclusive algunos lugares de tres trailers que no dejan ingresar ningún tipo de unidad vehicular menor podemos apreciar hay otra unidad vehicular de transporte pesado que está llegando para afilarse detrás de estos trailers estos trailers pues prácticamente han traspasado el puente internacional de carga pesada estamos hablando ya está en el territorio boliviano varios unidades hasta justamente hasta el control de cenaza en la parte baja de la ciudad binacional de saguadero prácticamente han tomado de sorpresa esta esta toma de vía o podríamos indicar también un tomo de asalto algo así no a estas horas de la mañana justamente en el puente internacional de carga pesada se encuentra una uno de los piquetes una de las comunidades que es comunidad colpa con su piquete pero hay que ver pues no de qué manera van a lidiar este problema que han causado estos transportistas al parecer ya a capricho a capricho de los mismos transportistas estarían queriendo ingresar a la al estado plurinacional de bolivia hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento por parte de los mismos transportistas como también de parte de la aduana la sunat es había algún pronunciamiento del día viernes nosotros habíamos ya pasado por nuestras redes sociales sin embargo queremos entender de que hay algún tipo de diálogo algún tipo de conversación con los con los en este caso con los hermanos de la ciudad binacional de no ser así pues estaríamos entrando en ciertas discrepancias en ciertos intercambios de palabras no desconocemos por el momento por la primera del tiempo no podemos nosotros llegar hasta el puente porque si bien ese es del día hoy tenemos unas reuniones que cumplir y bien terminemos estas reuniones estaremos llegando hasta este punto hasta el lugar sobre todo esto es el panorama que se viene hacia binacional y la carretera binacional es tomado por los transportistas de carga pesada han tomado prácticamente la carretera binacional con decirte que todo el puente todo el puente todo el puente está lleno de los trailers no estos trailers están pues ya hasta la cenaza del lado boliviano han traspasado no en todo caso antes de que levantar todo lo que es el mundículo tierra que había la tranquila no abierto esto sucedió puesto que nuestros hermanos el día sábado y el día domingo han dado tregua no tregua no una flexibilidad para que se pueda abastecer la población de sabodero y a nivel del sur y estos transportistas pues han aprovechado este descuido por parte de la población también queremos indicar que todos los trailers que nosotros presenciamos todos son de placa boliviana todos son de placa boliviana si vamos a contabilizar por lo menos aquí habrá pues unos 300 400 o mucho más no a ver si vamos a hablar unos si por lo menos unos 300 a 500 trailers que están haciendo fila para para pasar al otro lado desconocemos los motivos pero este es el panorama que nosotros encontramos a esta hora de la mañana puente internacional eh amanece con eh trailers de carga pesada panorama que se vive eh en el día de hoy señoras y señores nosotros estaremos volviendo en cualquier momento eh con otra similar transmisión o en todo caso vamos a ir a buscar la información que es lo que va a suceder el día de hoy porque de cierto hay que haber algún tipo de diálogo algún tipo de conversación justamente con la comunidad de coliana que está de turno en esta zona de en esta zona de piquete como es puente internacional por parte baja seguramente ver algún tipo de diálogo algún tipo de conversación algo habrá entonces nosotros vamos a cortar esta transmisión volveremos en cualquier momento eh porque tenemos algunas cosas que cumplir también muchas gracias señoras y señores vamos a estar al tanto de esta información buenos días gracias desde el puente internacional de carga pesada a la cinta ya gracias 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 Gracias.